Y en este tercer bloque de más positivo, cuando el reloj ya marca las 11 con 21 minutos, cuando ya comienza a hacer más calor también, por eso que hubo un cambio acá de aduendo, vamos a recibir a Ignacio Salas Sandoval, coordinador regional del Centro Nacional del Adulto Mayor en la región del Maule para conocer un poco lo que se está llevando a cabo por parte de esta entidad que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, acá encabezado por el Ceremi. Vamos a comenzar primero dándote la bienvenida y conocer un poco de lo que fue el mes de octubre, que era el mes del adulto mayor. ¿Cómo estás Ignacio? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, agradecer también la invitación y saludar a todos los que están viendo a través de Canal 30. Bueno, comenzamos por este balance, quizás que se puede hacer por parte de Senama, relacionado con el mes de octubre, ¿no? Actividades que se llevaron a cabo, entre ellas esta campaña, La Voz de la Experiencia. Sí. Bueno, como tú bien dices, octubre fue el mes de las personas mayores, reconocido ya internacionalmente, y este mes tuvo como nombre, así se hace, La Voz de la Experiencia, en donde se quiso reconocer a distintas personas en la región, donde se hace un pequeño homenaje a la experiencia de ciertas tradiciones, cultura, folclor o arte. Este año estuvimos presentes, no tan solo en Talca como región, sino también en las provincias de Curicó, Linar y Cauquenes. Se llevaron a cabo también campeonatos de Cueca, tengo entendido, por parte de Senado. Sí, eso fue en septiembre, pero igual está dentro de las actividades que se llevaron a cabo. Envejecimiento activo, donde se reconoce la contribución de nuestras personas mayores al crecimiento de la región y de la integración en la comunidad. En octubre, ¿qué otros eventos, actividades se llevaron a cabo? Bueno, en octubre, a ver, iniciamos en Talca como el hito del mes de las personas mayores, donde se reconocieron tres organizaciones, a Londra una de ellas, un grupo cultural, después fuimos en la provincia de Curicó, fuimos a Romeral. Y en la provincia de Linares estuvimos en Yerbas Buenas, también reconociendo a un importante periodista aquí en la comuna, también a dirigentes de Juntas Vecinos, también que fueron reconocidos. Y en la provincia de Cauquenes, inicialmente iba a ser en Chaco, pero por temas de agenda se tuvo que hacer en Cauquenes. Pero la idea era esa, es como volver a comunas, no capitales provinciales, sino comunas más pequeñas, aledañas y ojalá con alto índice de pluralidad. Pero teniendo el foco en todas las provincias, finalmente, que tiene la región. ¿Cuáles son las principales actividades e iniciativas que se pretenden implementar de aquí a futuro con esta nueva administración también, con un nuevo gobierno, con nuevas autoridades? Sí. Bueno, como servicio, como Senama, nosotros siempre tenemos que contribuir al envejecimiento digno, saludable y feliz de nuestras personas mayores. En todo aspecto, por mandato del presidente Gabriel Boric, él nos pide presencialidad del terreno. Ya llegar a donde antes no se llegaba habitualmente, por eso te comentaba que estamos en Romeral, en Llevas Buenas, por ejemplo. Y también el sello de esta nueva gestión como gobierno son los centros diurnos. Ya ojalá que actualmente, de las 30 comunas de la región, están presentes en 15 centros diurnos, que son centros donde las personas que tengan autovalentes, se van a estos centros donde hay actividades multidisciplinarias, como kinésica, psicólogos, fonaudiólogos, entonces ellos durante el día pueden hacer distintas actividades. Y también además, entre ellos, como a veces muchos, lamentablemente están como solos en sus viviendas, en estos centros comparten y dialogan con sus pares. Ahora, ¿cuál es la situación ahora con los distintos recintos de larga estadía, LAM también que existe y que también algunos tienen una vinculación muy cercana con Senama? Bueno, en la región del Maule contamos con tres LAM. LAM, como tú dices, es establecimiento en larga estadía de adulto mayor. Tenemos tres en la región, uno en Incantel, Curicó y Cauquenes. La región del Maule, entre comillas, es favorecida porque es la región que tiene más LAM a nivel nacional. Pero siempre estamos cortos, siempre la idea es que se abra más LAM en la región. Pero estos recintos son para personas con más dependencia, tanto física o mental. Pero la idea de este gobierno es que no lleguen tantas personas a lo de LAM. Por eso están los centros diurnos. Para estas personas que cuando es autovalente, prolongar su autovalencia y también cuando en su momento llegase a ser dependiente, que esto vaya siendo más amigable. Como abordar bien la dependencia en caso de que la persona llegase a suceder. Ahora, ¿existe un trabajo colaborativo por parte de Senama con otras entidades? Por ejemplo, las mismas municipalidades en las distintas comunas con otras carteras de la Seremia. Porque yo me acuerdo hace muy poco, por ejemplo, en Talca se estaba justamente fomentando lo que era el deporte en las personas ya adultas mayores. Eso partía también como una iniciativa municipal. Por eso pregunto si existe vinculación hasta cierto punto de algunos programas que se ejecuten. Sí. Ahí tú mencionaste la palabra exacta, vinculación. Hay un programa que se llama Vínculos de Senama. Que Senama entrega la asesoría técnica. Los recursos son del Ministerio de Desarrollo Social, pero lo ejecutan los municipios. Entonces aquí hay un trabajo intersectorial. En la región del Maule este programa está en las 30 comunas. Con una cobertura por comuna, por ejemplo en Talca, son más de 200 personas mayores. Donde acá lo que se busca es que las personas mayores se vinculen con su entorno, con su comunidad. O sea, que reconozcan los lugares de espacios públicos, donde se hacen charlas de salud mental, por ejemplo. Y donde ellos también pueden salir, viajar, entre otras cosas, talleres. Entonces hay intersectorial. Y también con alianzas privadas. Durante el mes de las personas mayores, con el Instituto AIEP, también hicimos una jornada de autocuidado. Donde ellos, como institución, ofrecieron todas sus instalaciones. En donde las personas accedieron a masajes faciales, masajes en los pies, peluquería. Entonces fue como una jornada de autocuidado para ellos. Que eran del programa vínculos también de las municipalidades de Talca. Ahora comienza ya, estamos a puertas del verano, ya comienzan las temporadas de calor. Y con ello también se abren muchas posibilidades para los adultos mayores de poder realizar estos viajes que estuvieron suspendidos muchas veces, digamos, en todo lo que fue el periodo de pandemia. En los primeros dos años de pandemia. ¿Se están volviendo a ejecutar estas jornadas de viaje, digamos, a otros puntos de la región o del país? Sí. A ver, aquí hay que diferenciar un poco. Estaban los viajes de Cernatur, que en su momento dejó ser los Cernatur, los viajes para las personas mayores, para los clubes, y lo estaba haciendo Cernatur. Ya. Pero ahora estos viajes volvieron a Cernatur. Ya. Pero como servicio nacional de adultos mayores de Cernatur, igual ellos con fondos, el Fondo Nacional de Adultos Mayores, ellos como club pueden optar a distintos proyectos. Por ejemplo, viajes, también implementos de sus sedes, mejoramientos de sus sedes, o implementos para tejer, ¿cierto?, o bordar sábanas, etc. Entonces, ahí como Senama podemos financiar directamente a los clubes para que ellos realicen sus anhelados viajes, que a todas las personas mayores les gusta viajar, y también como son gente vulnerable, no muchos de ellos conocen la costa, o la nieve, o algún... O han ido muy poco también. O muy poco, claro, sí. Entonces, es una gran ayuda para ellos. Ahora, moviéndonos quizás a un tema que igual es importante, relacionado con lo que fue hace muy poco en... No mal recuerdo, en la región metropolitana, pero que igual puede acontecer en cualquier región. El tema, por ejemplo, de estos asilos para adultos mayores o ILEAM, que finalmente no son ILEAM, muchas veces son clandestinos. ¿Cómo se aborda eso en la región? ¿Cuáles son las recomendaciones, quizás, para familias, o para el propio adulto mayor, el tema de, si así lo decide la familia, ir a dejar a la persona ahí a un establecimiento? ¿En qué se tiene que fijar? A ver, lo de ILEAM, ¿cierto? Nosotros como Senama tenemos dos tipos de... Para diferenciar, lo de ILEAM que depende de Senama directamente, que son estos tres que te mencionaba, pero también hay ILEAM particulares, sin tener el lucro, como Fundación La Rosa, Bar de Cristo, etc. San Camilo también. San Camilo, en Linares, ¿cierto? Que son subsidiados, una parte, ¿cierto? por Senama, ¿ya? Y ellos están con autorización sanitaria. ¿No? La Serena de Salud, ¿cierto? Los supervisan, que cumplan con todos los protocolos. Senama también visita mensualmente a este ILEAM para que cumplan con los estándares que se pide, como Senama, como Estado. Pero también están los ILEAM privados que no están vinculados con Senama. ¿Ya? Ahí para nosotros es un gran desafío. Como servicio, poder entrar a este ILEAM y supervisar. Y que estas instituciones nos reciban, ¿cierto? Siempre con el ánimo de mejorar la calidad de vida de las personas que están ocupando estas experiencias. Ya entonces hay un llamado también que hago a todos los ILEAM privados, ¿cierto? Que no están vinculados con Senama, que ojalá puedan acercarse a nosotros o nosotros ir donde ellos y que nos reciban para hacer un trabajo en conjunto. Y así siempre buscar una mejor atención de las personas mayores. Que sean dignas y también que cumplan con todos los protocolos del Ministerio de Salud. Claro, porque se ha visto, por ejemplo, un tema, claro, en la materia de salud y el otro es en materia de seguridad, porque quizás muchas veces duchas que no tienen, digamos, para poder afirmarse o tantas otras cosas. En ese sentido, para estos ILEAM privados, como lo mencionaba, ¿tiene que nacer, digamos, de iniciativa del propio dueño de este ILEAM? ¿O por parte de Senama también se genera este vínculo de ir ingresando a estos establecimientos, digamos, para ir trabajando en conjunto? Es que es en conjunto. Ya. Es en conjunto. O sea, nosotros podemos ir, pero no tienen que recibir. Claro. O bien a un usuario, ¿cierto? A un familiar de un usuario que ve que un ILEAM privado, ¿cierto? No vinculado, está ejerciendo un maltrato a una persona mayor. Ellos nos pueden hacer la denuncia en Senama y nosotros ir a ver este ILEAM. Hay muchos ILEAM que son clandestinos en la región. Entonces, igual nosotros podemos ir junto con el Servicio de Salud, porque ellos son los que fiscalizan el Servicio de Salud. Nosotros, como Senama, solamente supervisamos y siempre ponemos como base el buen trato y el reconocimiento del derecho humano de las personas mayores. Vamos a cambiar de tema ahora y conversar un poco de lo que es el tema de alfabetización digital, en el sentido de que muchos adultos mayores ya están muy a la vanguardia, otros no, con las nuevas tecnologías, con teléfonos, por ejemplo, celulares de smartphone. Senama, en este sentido, ¿se ha ocupado de lo que es la alfabetización digital, de lo que es instrucción a adultos mayores de estas nuevas tecnologías? Sí, se han hecho talleres, ¿cierto?, donde se busca la alfabetización digital. Ahora, actualmente, estamos en la región del Moble, postulamos dos proyectos a nivel nacional, como fondo de innovación, a través de la Universidad de Talca, donde también podemos abordar, ¿cierto?, la alfabetización digital a través de, por ejemplo, de cómo hacer un mejor presupuesto mensual para las familias como personas mayores, ya, hasta que lleguen a fin de mes, un ordenamiento presupuestario, ya. Entonces, siempre estamos en constante ayuda a las personas mayores. Obviamente, sabemos que como servicio, no podemos satisfacer toda la demanda, por lo tanto, también tendríamos que trabajar con las distintas organizaciones privadas o también universitarias. Como en este caso, con la Universidad de Talca, y me imagino, quizás, otras entidades, digamos, de la educación. Ahora, como ya para ir concluyendo, ¿qué proyectos importantes se esperan ejecutar en materia de adultos mayores acá en la región? Quizás ya pensando para lo que es el otro año. Ahora nos quedan ya los últimos dos meses de este 2022. Bueno, ahora queremos, durante noviembre y diciembre, planificar toda la actividad del próximo año. Y, como te comentaba, esta coordinación y también como mandato del presidente de Capital y Boric, queremos gestionar que todas las salidas de terreno sean siempre en comunas rurales, ya, y no capitales provinciales. Obviamente, vamos a seguir nosotros con la batería de proyectos. No se van a dejar de lado las grandes ciudades. Pero si podemos, por ejemplo, en Cauquenes, en vez de hacer una actividad, un hito en Cauquenes, perfectamente puede ser en Piyuwe. En caso de Linares, hacer el Longaví y no de Linares, ¿ya? Y también trabajar ampliamente con todo el servicio del Estado. En el caso de IND, que tú mencionabas, que es el deporte, que también es muy importante para las personas mayores, también hacer una alianza estratégica con ellos o volver a trabajar como se hacía antes y para poder tener un envejecimiento más activo y saludable para todos nuestros mayores de la región. Ahora, ¿cómo ves tú también, bueno, eres unos años mayor que yo, yo tengo 27, pero, por ejemplo, la actividad justamente que tienen los adultos mayores versus años previos, se ven mucho más activos, los encuentros más activos que en todo ámbito, quizás intelectual. ¿Cómo consideras que está actualmente? Hay un prejuicio, yo creo, que hace las personas mayores. Porque más del 80% de las personas mayores son autovalentes. Ellos siguen contribuyendo a la sociedad y al país, y a su familia, a su entorno. Muchos lamentablemente tienen que seguir trabajando en vista de que de las pensiones no les alcanza, pero se mantienen activos, sea el rubro que sea. Como digo, más del 80% sigue siendo activo. Entonces, ahí también nosotros como servicios tenemos que contribuir a este cambio de mentalidad de cómo abordamos nosotros a las personas mayores. Porque siempre se está como caracterizado como de personas solas, ¿cierto?, dependientes. Y no es así, la mayoría, ¿cierto?, están integradas a la comunidad y siguen trabajando tanto para sus fines económicos o también para seguir contribuyendo voluntariamente a la comunidad. Bueno, Ignacio Salas, coordinador regional de Senama, agradecemos esta entrevista esta mañana aquí en Más Positivo. ¿Algún mensaje que quieras dar a los adultos mayores que quizás nos ven a esta hora? Bueno, el mensaje es que ahora que estamos volviendo a la presencialidad, que se tomen los espacios públicos, que se sigan juntando en sus clubes de adultos mayores a las personas que no están organizadas, ¿cierto?, que se junten, que se vayan a juntar vecinos, que pregunten si existe algún club donde ellos se pueden integrar o bien formar un nuevo club de adultos mayores, porque siempre organizados en las únicas formas que las personas mayores tienen como para recibir una ayuda no tan solo del Estado, sino que también de todas las organizaciones privadas. Así que el llamado a organizarse y a ocupar los espacios públicos. Perfecto. Mensaje entonces de Ignacio Salas, coordinador de Senama en la región del Maule. Muchas gracias por esta entrevista. Siendo las 11.38, nosotros hacemos ya la última pausa de este espacio más positivo. Al regreso tendremos nuevamente acá, en este estudio, a Francisca Balmaceda. Pausa breve y regresamos.